El método Rivas es un método que está sobre todo basado en muchísimo trabajo. Es un deporte que requiere mucha fuerza elástica, mucha fuerza explosiva, fuerza resistencia, resistencia a la velocidad y que además tiene la particularidad de que es el deporte de raqueta más rápido de todos. Se han registrado remates de 493 km por hora. No es que haya secretos, aquí se dan una serie de circunstancias que han caído en el mismo tiempo y que hemos sabido aprovechar. Los ventiladores son una inclusión que hemos puesto justo para preparar el Mundial de Yakarta. Carolina tiene una cosa en particular que es digna de admirar, es la capacidad de competir contra la tradición. Y me preguntaban, oye Carolina, ¿qué tipo de preparación física corre? Y yo dije, no, no corre. ¿Cómo que no corre? Eso fue un entrenador en Japón. No, no corre. Bien, pues este es nuestro despacho, este es nuestro laboratorio. Es donde pasamos la mayor parte del tiempo que no estamos en la pista. Yo creo que incluso entre el tiempo que pasamos en la pista y lo que pasamos aquí, he estado bastante más tiempo que en nuestra propia casa.